Si yo fuera jardinero, jardinero, cultivara por siempre una hermosa flor, cultivara una gardenia perfumada, perfumada con el ansia de mi amor. Yo sería cual triste nardo en el jardín, convertido en guardián de aquella flor, y sería quien diera mi perfume al fin, como sangre que se da por un amor, como sangre que se da por un amor. Jardinero soy, que gardenias cultivo, para toda la vida entregar mi corazón.